Hoy el Santo Padre, el Papa Francisco, ha firmado el decreto de martirio de los 127 mártires de Córdoba. Un buen grupo de sacerdotes, de laicos, de seminaristas, de religiosos. Hay dos matrimonios, hay abundante número de fieles cristianos en todos los estados de vida. La causa fue abierta en el año 2010, pero ya se venía trabajando anteriormente. Fue clausurada en el año 2012 en la fase diocesana. Por tanto, han sido más de 10 años de trabajo al servicio de esta causa. ¿Qué pretende? Ni más ni menos que poner en el candelero de la iglesia esta lámpara que brilla del amor. Amor a Jesucristo hasta la muerte y perdón a los enemigos. Para los cristianos, el martirio no es el recuerdo de los verdugos, sino el recuerdo del amor. Del amor de los que han muerto por Jesucristo. De los verdugos no nos acordamos más que para perdonarlos. La iglesia pone delante de nuestros ojos el ejemplo de hombres y mujeres que han sabido amar, que han aprendido a amar y que han amado hasta el extremo. Y por eso, pues, para la diócesis de Córdoba es un momento muy gozoso. Primero, porque son sus mejores hijos de esta época y de nuestro tiempo. Segundo, porque sobre ellos la diócesis de Córdoba ha trabajado intensamente. Ha habido muchas personas que han colaborado en esta tarea. Y tercero, porque tenemos, al mirar al cielo, no solo miramos a un horizonte anónimo, sino que miramos a personas con nombres y apellidos, nacidos en nuestra tierra, que han crecido en esta iglesia, que han vivido su fe, han alimentado con los sacramentos esa fe y esa esperanza del cielo, y han demostrado con un amor grande su amor hasta el extremo a Cristo y a los hermanos. Es, por tanto, un día de fiesta, es un día de tocar las campanas en toda la iglesia y en todas las parroquias, porque el juicio supremo de la iglesia, el Santo Padre, dice al mundo entero, en Córdoba, estos 127, hombres, mujeres, sacerdotes, casados, seminaristas, religiosos, jóvenes, adultos, estos 127 son ejemplo de vida cristiana para el mundo entero. Así que, pues estamos muy contentos de esta buena noticia que nos llega hoy desde el Vaticano.